Buenas, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de esta figura del Terminator Tej Noir que ya sacó hace ya sus añitos Hot Toys y que bueno es una pieza que no se ha vuelto a reeditar que quizá en su momento hubo algún set o alguna camiseta por ahí por aliexpress pero que ya no se encuentra como mucho puedes encontrar el arma y también el esculpido pero ya poco más que se pueda aparecer así que a pesar de los retrasos de presentó y de los errores en sus esculpidos es de agradecer seguramente para mucha gente pues que presentó y se esté fusilando estos griales porque si tú esta figura la quieres comprar ahora de Hot Toys pues te piden un riñón una córnea y medio hígado posiblemente ¿Qué tenemos aquí en la figura? Bueno pues aparte de tener dos esculpidos cuestionables ambos porque el parecido pues si estás viendo sabes quién es un T800 de Schwarzenegger pero tiene un parecido difuso mucha gente dice que son esculpidos digitales es posible que todavía no lo tengan acabado pero vaya que ya sabemos lo que es el producto final ¿Qué más tenemos? Pues tenemos una metralleta una escopeta la pistola con la mira láser tenemos un juego quirúrgico pinzas tijeras bisturí tenemos también un antebrazo con la herida abierta donde podemos ver que se está hurgando con esas pinzas sus mecanismos de que hacen de tendones tenemos tres pares de manos intercambiables y una base personalizada aquí volvemos a ver la misma foto del esculpido el cabello se ve bien y bueno el esculpido ya lo dicho antes regulero no es un problema porque si nos vamos aliexpress pues tenemos este esculpido hace muchos años que anda por ahí que supongo que también es fusilado del de Hot Toys que bueno no se ve nada mal yo creo que está bastante mejor que el de presento es quitando la parte esta del flequillito por lo demás yo creo que está bastante mejor y está sobre unos 20 euros más o menos ya os dejaré el enlace en la descripción del vídeo por si queréis echarle un ojo en cuanto al segundo esculpido quizás se ve mejor que el primero tenemos el pelo así más de punta cuando ya se lo ha quemado no tenemos prácticamente cejas bueno pelo en las cejas ni tampoco pestañas está bastante bien vemos la herida del ojo y este pues también corría por aliexpress hace unos años y también se veía algo mejor no os lo enseño porque no lo he encontrado o sea ya sabéis cómo funciona aliexpress buscas una cosa y te sale otra posiblemente en una de las veces que si vais a ver el enlace que os dejaré de la otra cabeza a lo mejor os sugiere esta yo no he conseguido que me la sugiriese quizá también puede ser que no haya en cuanto a la ropa pues no está mal siempre he dicho que presentáis tiene muy buena confección es algo que me gusta de esta marca la chaqueta pues parece que sea una especie de antelina da la impresión no sé si será por la luz esto de aquí del cuello no sé si tiene pinta de ser cuerina o simplemente es tela negra y es el brillo de la iluminación en cuanto a lo largo de la chaqueta creo que está bien porque no era mucho más larga en la de hot toys el pantalón y las botas creo que es un un clon bastante bueno aquí tengo una foto de la hot toys como veis la chaqueta pues es más o menos igual de larga quizá cambia un poco el tono del pantalón este es como más mostaza y el otro parece un poquito más marrón por lo demás es todo igual salvando las diferencias aquí podemos ver este accesorio que está muy chulo espero que la conexión de la cabeza venga mejor que en el c800 normal si os preguntáis por el battle damage todavía no ha salido así que no está en stock no sé si aún se puede conseguir en preorder sí que creo que he visto el t800 normal anda por aliexpress por unos 200 euros que más o menos es el precio que salió creo recordar así que no pagaríais nada inflado si es que lo estáis buscando y como opción para un techo noir que a mí esta versión me gustaba mucho creo que está muy bien ya digo yo le cambiaría el esculpido por ese aliexpress de 20 pavos y mucho mejor y bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así darle un like suscribíos al canal para más contenido y nos vemos en el próximo vídeo con las orejas adiós y y y y y y y